Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras? Te quiero y no lloraré ¿Para qué todas esas lágrimas? Que caen sobre un papel Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 Gracias.